Hola, soy Paloma, la madre inspirada y en este vídeo te voy a enseñar a recuperar una foto que como esta pues está demasiado iluminada con una exposición, bueno, que se me ha ido de las manos pero sin embargo me gusta, así que lo que he hecho ha sido abrirla en Photoshop cuando lo abres por primera vez en Photoshop se te abrirá en Camera Raw Camera Raw es muy muy parecido, es un complemento a Photoshop y es muy parecido a Lightroom de hecho, después voy a editar esta foto exactamente igual en Lightroom para aquellas que no tenéis Photoshop o tenéis solamente eso, tenéis mucho más manejo de Lightroom bueno, pues evidentemente cuando abrimos la foto, ya tenemos el panel, nos vamos a Exposición y vamos a Bajar Exposición, a medida que le quitamos Exposición pues van saliendo los colores y se va viendo, bueno, se va viendo la foto, si te fijas este es el antes y el después bueno, pues a partir de aquí podéis dejarlo así o bien hacer dos pasos más si nos vamos a este panel de aquí, tenemos esto que dice borrar neblina y lo que vamos a hacer es darle poquito a poco hacia la derecha y como veis se van recuperando también los colores de fondo, de la piel, etc. de hecho hay que tener mucho cuidado porque si te pasas, saturas mucho la foto ahora podríamos dejar perfectamente la foto así porque hemos recuperado bastantes detalles pero el fondo sigue estando demasiado blanco así que me voy al panel de arriba y esta vez voy por iluminaciones lo que hago es lo voy bajando y ya vais a ver como, aunque es muy sutil pues hay como menos iluminaciones y también se pueden quitar un pelín los blancos y hasta el detalle de sombras, podemos quitarle sombras o darle sombra que en este caso yo prefiero darle un poquito y ya tendríamos la foto lista para seguir editándola en Photoshop espero que este truco os ha gustado, acordaros, bajamos la exposición subimos, borrar neblina a partir de aquí ya te puedes pasar una hora entretenida subiendo, bajando tonos, etc. pero la foto en sí está lista y aquí tenéis el antes y el después y ahora en el siguiente vídeo voy a hacer lo mismo pero con Lightroom